Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos. Quiero empezar esta presentación, primero que nada, haciendo dos simples preguntas. ¿Cuántas personas de acá tienen Bitcoin? ¿Y cuántas personas de acá saben cómo comprar Bitcoin? Bueno, el mercado de las criptomonedas, que es la economía del futuro, tiene una barrera de entrada muy, muy alta. Y nosotros en Emocash hemos determinado tres principales que dificultan a los primeros usuarios. Primero, procesos muy complicados y muy tediosos, como el KYC, que requiere que mandes gastos personales de cuentas bancarias a empresas, cuando apenas la acaba de conocer, que se atienta mucho a los nuevos usuarios. Plataformas y empresas muy, muy complicadas de usar, que tenés que conocer la minología, que te vuelve prácticamente un trader para poder comprar este tipo de monedas. Y también sistemas bancarios que en Argentina, el 40 o 50%, según escuché hoy, de las personas no están bancarizadas. Y para este tipo de sistemas, uno tiene que estar bancarizado. Acá es donde Emocash entra y propone romper con toda esta barrera de dificultad para los usuarios nuevos. Emocash cuenta con un simple sign-in, que con tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Google, podés ingresar y automáticamente tenés tu cuenta, donde podés realizar pagos, cobros, pertencia de atentividades, y cualquier cosa del tipo de criptomonedas que vos quieras realizar. Bien. En nuestra plataforma, ya sea con simplemente Facebook y Google, vas a poder acceder a las criptomonedas, a stablecoins, y también funcionando nosotros como intermediarios con los bancos, podés acceder a plazos fijos, préstamos y fondos de inversión. Esto tiene como meta que las personas tengan una mejor experiencia de usuario para acceder a este tipo de sistemas que normalmente están bancarizados y son muy tenidos a realizar. También tenemos un sistema de pagos, como el NFC y QR. Y nuestro negocio significa básicamente, la parte más importante es el interés sobre saldo flotante que nos ofrecen los bancos, que es sobre la cantidad de dinero que tiene nuestra plataforma, que actualmente se ubica entre un 1 y un 6% anual en dólares. Actualmente, unas 940 millones de personas en el mundo utilizan sistemas digitales para realizar pagos y eso mueve cerca de 5 tillones de dólares. Este es nuestro equipo y este es nuestro roadmap. Operamos en Honduras, Argentina, y ganemos el soft landing en Europa 2020. Bueno, muchas gracias y los invito hoy por hoy a conectarse a nuestra aplicación lemoncash.com.ar y con su cuenta de Google, Facebook ya pueden acceder a este nuevo tipo de mercados que es la economía del futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.